La familia Cofrade volvió a reunirse como es tradicional en la mañana del Domingo de Pasión en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández para celebrar uno de los actos más solemnes e importantes de nuestra Semana Santa Palaciega, el pregón anunciador de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este año el encargado de proclamarlo fue Manuel Antonio Mauri García, que se convertía así en el pregonero número 36. Su presentación corrió a cargo de Vicente Crema de Straves. Del pregonero destacó que desde pequeño ha sido digno de ser tenido en cuenta, por sus virtudes, madurez y vivencias. Desde chiquillo ha sido un hombre muy maduro, teniendo unos valores humanos dignos de tener muy en cuenta. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara en cualquier situación o circunstancia, llegando a desprenderse de lo que tuviese con tal de poder ayudar al prójimo. Manolo Mauri, por su parte, ofreció un pregón muy emotivo, cargado de sentimiento, fe y devoción por nuestra Semana Santa, donde la música tuvo también un papel relevante en su disertación. Para el pregonero, la piedad popular ha impregnado nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros monumentos. Sin ella, sería imposible concebir la identidad de los palaciegos. El cristianismo ha dado lugar a formas de piedad popular que han llegado a nuestros días acompañando a la liturgia en Semana Santa. El Espíritu Santo, que sopla donde quiere y como quiere, ha suscitado en los fieles vivencias que prolongan los cultos en el exterior de las parroquias y acercan los misterios a aquellos que no pueden ir a las iglesias o se han alejado del camino de Dios. Esta sensibilidad por la pasión del Señor en nuestra tierra ha dotado al pueblo andaluz de un alma y ha diseñado de una forma original el universo de nuestros sentimientos, uniendo el sufrimiento histórico de los andaluces al sacrificio de Jesús y su sentido de fiesta y convivencia a la alegría de la victoria del Hijo de Dios resucitado de la muerte. La piedad popular ha impregnado nuestra cultura, costumbres, tradiciones, monumentos. Sin ella sería imposible concebir la identidad de los palaciegos, su paisaje urbano sin sus parroquias y capillas y sobre todo sin su emblemática torre de su parroquia mayor, objeto precioso de inspiración de escritores y poetas. El pregonero habló de la estación de penitencia que realizan cada una de las hermandades palaciegas, desde el domingo de Ramos hasta el viernes santo, conjugando la prosa y el verso. Para todas las cofradías y las imágenes titulares que salen en procesión en nuestra semana mayor, tuvo palabras de cariño, de fe y admiración. Mauri también le deseó suerte a la agrupación parroquial del Buen Pastor en su primera salida en la tarde del sábado de pasión. El pregonero se detuvo especialmente en la hermandad de la borriquita, su hermandad desde el año 1983 y de la que forma parte de la comisión del cincuentenario. Mauri hizo una semblanza desde su fundación en el año 1974 hasta nuestros días, recordando a todas las personas que han trabajado por la hermandad durante estos 50 años. En la recta final de su pregón recitó el himno que dejó escrito su padre, Manol Mauri, en su pregón en el año 2001. Volé como una gaviota, una noche tuve un sueño y felizmente soñando volé con el pensamiento. Caminé por sendas de oro, entre estrellas y luceros, descubrí marismas verdes y rebaños de corderos. Me hice dos alas de ángel con plumas de terciopelo y felizmente volando recorrí el universo. Navegué por blancas nubes con el barco de mis sueños, atravesé grandes mares empujado por los vientos y no estando conforme conseguí soñar de nuevo y felizmente buscando se me abrió el universo a las claritas del día. Se cumplirían mis sueños. Encontré la casa azul de Jesús el carpintero, un camino de amapolas, unas puertecitas luego y felizmente llamando, aquellas puertas se abrieron. Un arcángel fue primero, segundo sería San Pedro y porque busqué y llamé, tuve el mejor de los sueños. Bendito sean los limpios, bendito sean los pobres, los que no quieren dinero, que viven, sueñan y comen como las aves del cielo. Para gloria de Dios he dicho. Leído el pregón, la presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Ana María Acosta, felicitó al pregonero y deseó una feliz Semana Santa y dio paso a la entrega de recuerdos. El delegado de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia, entregó el azulejo a Vicente Cremades como presentador y el párroco de Santa María la Blanca, don Diego Pérez Ojeda, hizo lo propio con el pregonero. Cabe recordar que el acto contó con la banda municipal de música, Fernando Guerrero, que amenizó con sus sones el pregón de Semana Santa 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!